¡Vávanse, vávanse, vávanse, vávanse! ¡Para que rebajen listos casillos! ¡Tus lugares! ¡De Tijuana! ¡Vete a la primo! Allí en el barrio donde yo vivo hay un guanedito Que de cariño todos le dicen el rechazo Él no se enoja de lo contrario, le pega risa Pero jamás ni se imagina la verdad porque le dicen el rechazo El otro día le pregunté cómo se llamaba Y con orgullo me contestó su llave falo Así me dicen porque yo soy muy enamorado Pero no es cierto que les digo la verdad porque le dicen el rechazo Es porque de espaldas para ese res Y por enfrente para ese balón Allí en el res, allí en el res, allí en el res El resbalón Eso le pasa por comerlo Es un guanedito simpático Pero de pena es un contrago Por eso le dicen el resbalón Consumo frutas y verduras En Motopartes Tenemos lo que necesitas para tu motocicleta Calle Valle Número 1 Zona Centro Romita Guaranjuato Productos de calidad y buen precio Solo marcas de prestigio Amigo Romitense Si eres usuario de motocicletas o bicicletas La Subdirección de Tránsito Municipal Te invita a que evites circular sobre el jardín principal Y la zona peatonal Para que no te hagas acreedor a una multa económica Ayúdanos a fortalecer una nueva cultura de vialidad Respetando también los semáforos Sentidos de circulación Las banquetas Y los accesos a personas con discapacidad Unidos por un mejor Romita No te tome por sorpresa Porque yo te lo advertí Y bajando la cabeza Hoy quieres volver a mí Es muy triste haber perdido El cariño que te di Y ya ves Así es la vida Son las nueve y veinticinco minutos Hoy me toca a ti sufrir Ese vestido negro Que ves en el ropero Es de mi nuevo amor Y esos aretes de oro Que hay en el alajero Los compré para ti Para decirte quiero Pero tú te marchaste Y no me diste tiempo De demostrar mi amor Me cortas de la vuelta No podrás convencerme Ya tengo nuevo amor Es muy triste haber perdido El cariño que te di Y ya ves Así es la vida Hoy te toca a ti sufrir Ese vestido negro Ese vestido negro Que ves en el ropero Es de mi nuevo amor Y esos aretes de oro Que hay en el alajero Los compré para ti Para decirte quiero Pero tú te marchaste Y no me diste tiempo De demostrar mi amor Me cortas de la vuelta No podrás convencerme Ya tengo nuevo amor En motopartes Tenemos lo que necesitas Para tu motocicleta Calle Valle Número 1 Zona Centro Romita Guaranjuato Productos de calidad Y buen precio Solo marcas de prestigio Tocando la mejor música del mundo Amor Amor Que estabas en mi corazón Tan solo Naciste dentro de mi pecho Para amar Amor Amor Que lindo amor Lo siento aquí en mi alma Es amor Es amor del bueno Es amor del puro Del que sabe amar Hay amor Hay amor 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 primero Amor primero Hay amor Hay amor Amor del bueno Amor del que yo Tanto ansiaba Tanto ansiaba Al fin Te encuentro Amor Amor Que lindo amor Eres mi dueño Amor Amor Por ti soy tan feliz Amor 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 Eterno Amor 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 Bendito Amor 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 Son las nueve Con treinta minutos Amor 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 Primero Amor 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 Del bueno Amor 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 Primero Amor 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 Todo Amor 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 Hoy que me siento solo, grupos de los setentas, escúchalos de once a doce del día, por la frecuencia ochenta y ocho punto siete FM, la nuevita de hoy, tu radio. Estás escuchando, la morenita ochenta y ocho punto siete FM, grupos de los setentas, escúchalos de once a doce del día. Los setentas, escúchalos de once a doce del día, por la frecuencia ochenta y ocho punto siete FM, la nuevita de la unidad, tu radio, la nuevita de la unidad. Amor, en soledad, y así déjenme llorar. Con discapacidad, unidos por un mejor romita. Continúa en la sintonía de Radio La Morenita, tu radio, tu radio. Estás escuchando Radio La Morenita. A continuación vamos a escuchar uno de los temas que vienen incluidos en el nuevo álbum discográfico de los Segundos del Norte, Orgullo de Romita Guanajuato. Vamos a escuchar El Padre Abandonado. 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 Hay muchos hijos que piensan que el dinero Todo en la vida es la felicidad Llegan a negociar y no se encuentran Y se dan cuenta que es pura vanidad Ahora mis nietos me dicen que estoy loco Que ya no entiendo que perder la razón Se han olvidado de que este pobre viejo Lo sigue amando con todo el corazón Ya se despide el padre abandonado Que con tristeza desventa su honor Y él dice adiós también a sus amigos Y a sus hijos que los motivan Dios Arriba Guanajuato y todo México paisanos Amigo domitense Si eres usuario de motocicletas o bicicletas La Subdirección de Tránsito Municipal Te invita a que evites circular sobre el jardín principal Y la zona peatonal Para que no te hagas acreedor a una multa económica Ayúdanos a fortalecer una nueva cultura de vialidad Respetando también los semáforos Sentidos de circulación Las banquetas y los accesos a personas con discapacidad Unidos por un mejor romita